El pasado jueves 30 de octubre se inauguró en Santiago la cuadragísima primera muestra de artesanía de la Universidad Católica, instancia donde participan tres representantes de Calama, gracias a la gestión realizada por el área de turismo de la Corporación Cultural de Calama, con el objetivo de promover el patrimonio de la comuna por medio de sus cultores. En este evento, que está emplazado en el Parque Bustamante de Providencia en Santiago, participan artesanos de todo Chile y el mundo, los que ya exhiben y comercializan sus trabajos en una apuesta por la calidad de las piezas y el rescate del patrimonio humano vivo. Las artesanas lovinas que son parte de esta exclusiva muestra son Saturnina Cruz, quien trabaja la textilería andina, se suma a ella Elena Tito y Anita Celti, ambas alfareras, todas ellas son parte de la tradicional Feria de la Biodiversidad que se realiza cada mes en Calama y han participado en diversas muestras nacionales e internacionales representando a nuestra comuna. La verdad que es un mito que marca este convencimiento de que en Calama hay talento, de que en Calama también hay artistas y artesanas que pueden postular estas ferias. Hemos traído, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo de coordinación con ellas, ellas llevan un trabajo bien importante que realizan con la corporación para mostrar su trabajo a la comunidad a través de la Feria de la Biodiversidad, de las esquinas culturales, pero también hoy día son nuestras mejores embajadoras para poder estar en esta muestra de artesanía que es absolutamente hermosa, donde se reúnen ciertos artesanos de toda América Latina. Hay mucha novedad de conocer otros artesanos porque están los verdaderos, entonces eso es bueno. Nosotros, bueno, yo la primera vez que estoy en esta feria de la Biodiversidad Católica. Bueno, espero que no sea la primera ni la última, que sigamos viendo, que sigan estudiando la gente, los verdaderos artesanos. Esta artesanía es artesanía indígena, puesto que usa los materiales de la zona, los materiales originales, pero también las técnicas ancestrales, por lo tanto el valor que tiene en términos de transparentar o colocar en valor la identidad del territorio es muy potente. La 41ª muestra de artesanía de la Universidad Católica se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre en Santiago. La 41ª muestra de artesanía de la Universidad Católica se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre en Santiago.